Bienvenidos a Marcos Paz, bienvenidos a este imponente escenario, aquí están ellos, de la mano de los hermanos morales, bienvenidos a Marcos Paz, Fernando Prado, Sepucay. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, Fernando Prado, Fernando Prado, para todos ustedes, ¡vamos! ¡Arriba los amigos, vamos! ¡Sacucay! ¡Ahí estamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡El Príncipe Julián, ese maestro para todos ustedes, ¡vamos! ¡Y llore que llore! ¡Ahí estamos, bailamos, bailamos! ¡Y las palmas arriba, y las palmas arriba, ¡vamos! ¡El sobre que llore, maestro, vamos! ¡Arriba todos! ¡Arriba los amigos, bailarines, ¡vamos! ¡El Príncipe Julián, ese maestro! ¡Arriba todos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Zapucay, zapucay! Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 ¡Vailamos! 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 ¡Cuántos amigos! ¡Cuántos amigos! ¡Vamos! ¡Y arriba Fernando! ¡Vamos! ¡Vailamos! ¡Vailamos! ¡Y a ver el Shafukai! ¡Aguanta el Príncipe! ¡Vailamos! 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 ¡Y esto dice! ¡Vailamos! 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 ¡Y esto dice! ¡Vailamos! Y arriba todos vamos Y que no vaya el gordo Gómez Y arriba los amigos Arriba, arriba todos, todos Bailamos, bailamos, bailamos Y la echamos, la echamos Y esta dice ¡Zapucay! ¡Zapucay de los hinchas de River! 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 Jamás te debes enojar O sentirse malhumorado Porque más te han de cargar Hasta ponerlo cansado Mi amigo vive en Santiago Yo lo cargaré cuando venga Y como no le levanta el bicho ¡Zapucay de los hinchas de River! 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 Y mi amigo mate ¡Zapucay de los hinchas de River! ¡Zapucay de los hinchas de River! ¡Arribamos! ¡Y saltamos, saltamos, saltamos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Vamos! ¡Y gritando a Sánchez! ¡Vamos! ¡Ahora todos ustedes vamos! ¡Vamos! ¡El Príncipe Juliense, maestra! ¡Vamos! ¡Y esto dice! ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Vamos! ¡Y que llore, y que llore, y que llore, y que llore! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sonido 3 Sonido 3 ¡Y esto sigue, y esto sigue! ¡Vamos! 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 ¡No se me detengan los bailarines! ¡Vamos! ¡Aplauso, aplauso, maestro! ¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo están? ¡Los hinchas de River arriba! ¡Los hinchas de boca! ¡El Zapucae de los hinchas del Chamamé, Zapucae! Bueno, para mi amigo Sergio, para usted, Migazo, para todos los amigos, estamos con el tiempo justo, Dito, gracias nuevamente a la familia Morales, gracias a todos los amigos que vinieron a compartir aquí en este hermoso aniversario los 465 años de lo que es Santiago del Estero. ¿A dónde está la gente de Santiago del Estero? Bueno, amigas, amigos, nos vamos con el compromiso de volver, muchísimas gracias. Ale, querido, estamos con el tiempo, justo la próxima va a ser, si Dios quiere. Así que, gracias de corazón al señor popular, Diego Vindosa, el saludo, Sonido 3, espectacular. Nos vamos con el compromiso de volver, por aquí pasó el Príncipe Juriense. Fernando Prado, claro que sí, nuestro. Gracias a todos, así estamos. Seguimos bailando, seguimos disfrutando, porque suena la música del Príncipe que dice... ¡Así vamos! Y bailamos, 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 bailamos... ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Oye, ya! ¡Solido tres! ¡Vamos, maestro, vamos! ¡Y así me gusta, así me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora el amigo Robert! ¡Para usted, amigazo! ¡Aguante, Fortinenca, papá! ¡Siempre andas rodeado de mujeres a cualquier parte que va! ¡Seguro que le gustan las gorditas y que le guste bailar solteras, casadas o viudas! ¡A ninguno se la chica! ¡Y como le sobra la carne al amigo Gustavo, les dice barbilla chica! ¡Muy pronto por Santiago del Vestero y el Chaco, a mediados de octubre, por los cabos de Fortinenca también! ¡Y así estamos, maestros! ¡Y sigue la banda, sigue la banda! ¡Uh! ¡Vamos, Fernando! ¡El príncipe Muriel dice, maestro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, vamos! Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3, sonido 3 ¡Y arreglas todos! ¡Vámonos, Andrés, arriba! ¡Y esto dice, 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 dice! ¡Y bailamos todos! ¡Bailamos una tarde! ¡Vamos! ¡Y que lloren, que lloren! ¡Nos vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!